Grupo de coreografía y danza moderna Neodans, aquí en la ronda quevedeña de Quevedo, la ciudad del río 2023 Celebrando su 80 aniversario de cantonización, Quevedo, la ciudad del río para el mundo Conmemoran el gink de formación en la ronda quevedeña de Quevedo, la ciudad del río 2023 ¡Suscríbete al canal!